Feliz cumpleaños Es mañana pero lo hiciste hoy Mira las piñatas ¿Qué se dice Grant? ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué rico! ¿Qué se dice Grant? ¡Gracias! Se duvió hasta la cama ¿Y los demás chicos? ¿Van a venir? ¿Estás feliz? ¡Qué sorpresa! ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Gracias? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!